Bienvenidos a la cuarta sección del módulo Fiscalización y Gestión Tributaria. En esta sección conocerán la Contraloría Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas. La Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas tiene como principal función hacerle seguimiento al cumplimiento de la política pública. De acuerdo con el Decreto 267 del 2000, la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas se concentra en la coordinación y elaboración de los productos relacionados con el control fiscal macro, derivado de las atribuciones establecidas en este decreto. Para ejercer sus funciones de control macro a través de la coordinación de 14 Contralorías Delegadas Sectoriales. Asimismo, la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas, en su interés de articular las políticas de la administración con la evaluación de las políticas públicas del Estado y para el desarrollo de sus funciones, se divide en dos partes. 1. Dirección de Estudios Macroeconómicos 2. Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales La Dirección de Estudios Macroeconómicos dirige el análisis sobre el comportamiento mensual de los ingresos y los gastos del gobierno central y, de manera trimestral, los gastos e ingresos del sector público consolidado, orientando la constante realización de evaluaciones de impacto de la política fiscal de la economía nacional y territorial. La Dirección de Estudios Macroeconómicos también participa en la implementación de las políticas, programas y proyectos de la Contraloría General de la República. La Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales tiene como función la unificación, centralización de la contabilidad del presupuesto general del sector público, contribuyendo con la elaboración de la cuenta general del presupuesto y del tesoro. La Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales es la encargada de consolidar el balance general de la nación, al igual que el de Hacienda Pública para el análisis de los estados financieros. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.